En este emotivo acto, sencillo a la vez, tenemos un honor realmente enorme y nos llena de orgullo que por primera vez en la localidad de Salto se logra un título universitario en una universidad en la misma localidad. Creemos que ha sido un acierto de nuestra parte llegar a Salto, que nos ha recibido esta ciudad con los brazos bien abiertos y hoy Celeste obtiene su Tecnicatura en Gestión Contable Impositiva de la mano de la Universidad del Siglo XXI. Esto, como dije, nos enorgullece. En nombre y representación de la Universidad Empresarial del Siglo XXI, quiero agradecer tanto a Celeste por la confianza depositada en nosotros y por supuesto que también a la familia que ha confiado en una casa de altos estudios como es la Universidad del Siglo XXI. Así que bueno, en este momento que siempre nos ahoga la emoción porque obtener un título universitario Celeste es un logro que no es muy frecuente. Así que bueno, esto es tuyo, esto te lo ganaste, esto ha sido un sacrificio enorme y acá lo tenés en tus manos. Muchas gracias. No, nada, agradecer a la universidad, la verdad que se portaron de 10 y nada, bueno, ahora disfrutar mi título universitario, que tanto me costó. Gracias. A vos Celeste, gracias. Y a la familia, gracias.